Ingeniero Miguel Ángel Hurtado, Nicole Roselos saluda de la revista El Día, muy buenos días. Muy buenos días, Nicole. Alcalde. Bueno, acá nosotros... Sí, un gusto saludarlo, nos va a actualizar por favor la información. Sí, nosotros acá en Montero estamos ya en el noveno día de encapsulamiento. Esta medida se tuvo que hacer porque ya prácticamente se había perdido lo que es el control que se tiene sobre los casos de coronavirus. Entonces, antes de que esto se expanda mucho más, empezaron a aparecer de 10 casos por día. Últimamente, ayer aparecieron 4 casos, ayer han aparecido 5 casos y tenemos la esperanza de que con este encapsulamiento, con estas medidas en el cual se corta el ciclo de transmisión del virus, estamos con la esperanza de que vaya a bajar mucho más. Hay que tener en cuenta algo. Los casos que han aparecido ayer o antes de ayer son casos que se han infectado hace más de 7 días atrás, o sea, antes del encapsulamiento. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hay infección, o sea, cuando el virus entra a un cuerpo, empieza a reproducirse y tiene un tiempo en el cual se llama incubación. Ese tiempo de incubación da desde 7 a 14 días, ya, o sea, que los efectos de esta medida más se van a ver de aquí a un tiempo hacia adelante. Esperemos de que tanto sacrificio del pueblo montero, tanto sacrificio de esta gente realmente valga la pena y que podamos encapsular prácticamente a lo que es la transmisión del virus. La población montereña está cumpliendo, alcalde, con las medidas de bioseguridad que las autoridades han dado a conocer, que se tienen que llevar adelante y hay que cumplirla o no. La verdad que es impresionante, desde que se tomó la medida del encapsulamiento, la gente a pura conciencia la ha adoptado esa medida. Antes de eso, había bastante dificultad, había actores que, incluso partes políticas que se movían, de que nos hacía muy difícil tanto a la policía como al ejército poder haber controlado el movimiento. Pero desde el encapsulamiento, realmente yo le agradezco al pueblo montero por esa conciencia, le agradezco a la gente por ese sacrificio, que valga, ojalá, valga la pena, ojalá, de que dé los resultados esperados. Y bueno, pues aquí ya estamos en el tercer día de reabastecimiento. En un principio se pensó hacer seis días de encapsulamiento, un día de abastecimiento. Pero para tener el control, para evitar que haya contacto a la gente y aglomeración, se decidió hacer tres días y que vayas por distrito. En esos tres días se han hecho mercados móviles. Y lo que más tuvimos problemas es el tema de la banca. La gente necesita ya esos bonos, la gente no ha trabajado, no ha generado. Y para poder comprar comida, para poder llegar a sus familias con víveres, es cobrando los bonos. Y a nosotros nos costó bastante que todos los bancos estén atendiendo. Hoy día, gracias a la AFI y también a las mismas entidades financieras, se está atendiendo a la gente. Bueno, vemos cola por todos lados ahorita en tema de los bancos, pero siempre manteniendo la distancia y esperemos de que puedan cobrar y esperemos que puedan hacer las compras para empezar este nuevo ciclo que termina el día martes. Alcalde, en el tema del abastecimiento, tenemos entendido que se han determinado horarios, tanto para mujeres y varones. ¿Nos puede comentar esta información, por favor? Bueno, así es. La intención, Nicole, es tener la menos cantidad de gente juntas. La intención es buscar la segmentación de las personas, o sea, que haya menos cantidad de personas en las calles o en los mercados. Para empezar, ninguno de los mercados estables, que son tradicionales, está abierto. Nosotros hemos implementado los mercados móviles que llegan directamente a los barrios. Entonces, para eso también, buscando que haya menos cantidad de gente en las calles, que se ha hecho de que el horario, en las mañanas salen las mujeres y en las tardes salen los hombres. De esa manera, seguimos haciendo segmentación de las personas para que haya menos cantidad de personas circulando. Muy bien, esperemos que el ciudadano montereño lo tome muy en cuenta. Última consulta para ir finalizando, y es muy importante porque se ha dado a conocer también denuncias acerca de la asistencia, ¿cómo asisten las autoridades a las personas que dan positivo de COVID-19 en Montero? ¿De qué manera accionan, se la están trasladando a Santa Cruz? ¿Cuál es el cuidado que se les da? A ver, como municipio, nuestra obligación es dotar materiales. Nosotros hemos estado dotando materiales desde el 18 de marzo, empezando los procesos de contratación, o sea, de compra desde mucho más antes. Hemos asistido con trajes de bioseguridad, hemos asistido con barbijo, hemos montado todo un centro COVID-19, o sea, un área de aislamiento COVID-19 netamente para el tratamiento del coronavirus. Se han contratado médicos netamente para el tratamiento del coronavirus. Ahora, por decisión de los protocolos de salud que los maneja la gobernación, se ha decidido que todos aquellos que den positivo tienen que ser aislados forzosamente. Por un motivo, mire, anteriormente se trabajaba de la siguiente forma, todos aquellos que den positivo, pero que no tenían síntomas graves, se iban a su casa. La enfermedad se ha caracterizado porque hay gente que no ha sentido casi nada y que se siente muy bien, y ha habido gente irresponsable que, siendo que sabía que tenía coronavirus, ha salido a la venta, ha salido a otro lado. Entonces, ante esas denuncias, la gobernación, y bueno, pues como protocolo nacional, se ha decidido ya agarrar a todos aquellos que den positivo y que de repente no sienten nada, con síntomas mayores o menores, pero todos los positivos, encapsularlos y tenerlos aislados. Eso para proteger a la población en general. Nosotros aquí implementamos un centro de aislamiento momentáneo, mientras la gobernación recibía el hospital de 300 camas que recibió en Santa Cruz. Entonces, ese centro de aislamiento que teníamos es la Granja Moglia. La Granja Moglia se ha especulado mucho diciendo que una granja de pollos, y eso es una mentira. Ahí era un albergue de niños, tenía todas las condiciones. No es un hotel cinco estrellas, pero sí tenía todas las condiciones para que humanamente puedan estar ahí para los enfermos de coronavirus, para proteger a toda la demás población. Ya todos esos enfermos han sido trasladados a Santa Cruz porque la gobernación ha habilitado ya ese otro hospital. Bien, alcalde. Entendemos las acciones que usted está coordinando como autoridad también de Montero con las autoridades de gobierno. Es muy importante que el ciudadano montereño se quede en casa. Alcalde, quiero agradecerle por este contacto. Ha sido muy amable. Que tenga buen día y ojalá muy pronto todos los montereños salgamos de esta. Hay más información.